¿Qué es la innovación en Agbar? Yo creo que en nuestro ámbito son indisociables, es decir, la innovación con la digitalización, la sostenibilidad y las personas es un triángulo indisociable de la acción. Yo te diría que esto, además, para cualquier empresa, es decir, cualquier empresa, en cualquier ámbito, por pequeña o grande que sea, la innovación tiene que ser constante. Y no solamente estamos hablando de innovación tecnológica, sino que también hablamos de innovación en la gestión o hablamos de innovación en la atención a las personas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!